Palabras en el aire flotan Revista de arte contar Legado desde el tiempo gritan Historias que vamos a amar Colores que pintan sueños Obras que inspiran verdad Arte que cruza mil años Praxis rompe con realidad Legado desde el tiempo Somos futuro en cada rincón Historias de vida Creamos arte en cada canción Cada página un viaje nuevo Cada obra deja venda Revista que el mundo muestra Taxis es nuestra estrella Cada página un viaje nuevo Cada obra deja huella Revista que el mundo muestra Praxis es nuestra estrella Legado desde el tiempo Legado desde el tiempo Somos cultura en cada rincón Historias de vida Creamos arte en cada canción ¡Gracias! ¡Gracias!